Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme y a los clavos de mi penar pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar y agarraste por tu cuenta la parranda Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andará? 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 Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andará?